Ahora Intensas precipitaciones se han registrado esta jornada en la región de Coquimbo provocando varios trastornos, incluso un recinto asistencial está inundado Darwin Cortés nos cuenta más sobre lo que está ocurriendo en ese punto del país, Darwin ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, los saludamos nuevamente y efectivamente desde la playa nos llegamos acá hasta el Cefam San Juan acá en la comuna de Coquimbo y tal como ustedes pueden ver parte de la situación de este anegamiento que está sufriendo este centro de salud familiar vamos de inmediato a revisar las imágenes por parte de Mark Kemp es una situación que ha estado de los últimos años porque este centro de salud familiar es relativamente nuevo fue inaugurado el año 2019 y desde el primer invierno ha tenido este tipo de situaciones donde hay un daño estructural, nos han indicado en la techumbre se ha reparado en otras situaciones pero esta parte todavía del pasillo central acá en el Cefam continúa con esta situación que ha generado por supuesto la molestia por parte de los funcionarios también la molestia por parte de los usuarios de las personas que han tenido que venir a atenderse durante esta jornada donde ya llevamos prácticamente 8 horas de lluvia ininterrumpida se ha mantenido, comenzó a eso de las 2 de la mañana acá en el sector sur de nuestra región de Coquimbo y se ha mantenido hasta el día de hoy estamos entre 10 y 20 milímetros aproximadamente dependiendo también de la comuna donde se está llevando a cabo esta situación vamos a mostrar también parte de los funcionarios de la municipalidad han llegado acá al Cefam miren, estos son sacos con arena que han llegado para poder mantener un poco el anegamiento parte de las salas miren, ustedes pueden ver también la situación es bastante compleja, insólito una obra de esta envergadura que tiene apenas 3 años desde el año 2019 hasta la fecha en todos los inviernos ocurre la misma situación es parte de lo que estamos viviendo funcionarios han llegado vamos a avanzar un poquito más allá Mac, Kenf, porque la situación es compleja miren, hasta basura también parte de la situación han llegado también vamos a acercarnos un poquito más por acá hasta acá nomás podemos llegar perfecto, continúa la situación es más compleja hacia el final del pasillo vamos a pedirle al director si nos puede acompañar director, por favor vamos a conversar algunos segunditos con él para que nos explique esta lamentable situación que estamos viviendo acá en el Cefam de San Juan de la comuna de Coquimbo yo contarles que estas intensas precipitaciones se han afectado acá a nuestra región ya tenemos cerca de 20 milímetros principalmente en el sector sur también en la cordillera tenemos entre 5 y 18 centímetros de nieve vamos a esperar al director para que nos cuente estabas hablando con algunos medios de comunicación vamos a compartir con él director, don Jorge cuéntenos cómo estaba la situación acá para que nos actualice bueno, primero buenos días a todos la situación nosotros de la atención o la operación clínica es normal estamos atendiendo con una normalidad obviamente hay menos gente porque cuando llueve acá en Coquimbo la gente no todos asisten pero todos los que están citados los que tienen que venir a buscar su vacuna eso se está haciendo tenemos una normalidad lo que ustedes han enfocado es un sector del pasillo de tránsito de los funcionarios y obviamente la operación de ellos los baños, algunas duchas han quedado suspendidas y tenemos que tener algunas medidas mitigatorias para insertarnos en los distintos espacios del centro de salud pero por suerte la operación, digamos, clínica esa no se ha suspendido director es insólito con que esta infraestructura relativamente nueva está con estos daños estructurales en la techumbre y que tengamos que vivir esta situación sí, cuesta entenderlo un poco porque es un edificio relativamente nuevo va a cumplir tres años y bueno hay algunos dramas que se van a solucionar me comentaron hoy día del departamento de salud que ya se subió la licitación para el arreglo total del techo que era algo bien esperado porque ahora lo están arreglando pero es un arreglo mitigatorio que era para arreglar el sector SAPU que atiende 24 horas 24 7 y el sector de la atención de procedimientos de enfermería que es el sector azul eso ya se solucionó perfecto director muchas gracias lo dejamos nomás Mac, acompáñame por este sector por favor vamos a mostrar también el pasillo acá donde está la situación de negamiento pero acá también están los funcionarios por este sector y donde se está atendiendo a las personas es parte de la situación que estamos viviendo acá en el Cefam San Juan de Coquimbo Patricia sí, compleja la situación además Darwin porque estoy revisando acá el pronóstico del tiempo y se anuncia que va a haber lluvias por lo menos durante toda esta jornada no sé si coincide con la información que tú tienes sí, así es van a continuar las precipitaciones durante esta jornada mañana también hay marejadas por lo tanto el llamado es a la precaución hemos tenido imágenes también de que hay personas que están practicando el surf con estas marejadas y la situación no está para eso así que hay que llamar a la precaución al respeto también por lo que está sucediendo acá en nuestra región de Coquimbo muy bien Darwin seguimos muy pendientes de lo que pasa en la región de Coquimbo con estas lluvias gracias por el reporte buenos días